Hola, ¿cómo están niños y niñas de nivel inicial 3 añitos? Les saluda el profesor Luis Rivera. Hoy reencontrándonos, luego esta semana de evaluaciones, de exámenes que ustedes han tenido y que estoy seguro han salido súper bien. Entonces, niños y niñas, hoy retomamos nuestro aprendizaje musical con nuestro instrumento, el cajón, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, como siempre, vamos a ponernos en presencia de Dios diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, niños y niñas, hoy vamos a aprender, vamos a recordar primero los sonidos que hemos ido tocando en el cajón, los sonidos graves que están abajo, al centro del cajón, y los sonidos agudos, que son en la parte superior del cajón, arriba. Graves, agudos, graves, agudos. Bien, entonces, vamos a hacer hoy un ritmo nuevo, ¿sí? Una figura nueva, que se llaman corcheas, y se dibujan de esta forma. Aquí, miren, cada puntito es una corchea, entonces aquí hay dos corcheas. Cuando hay dos corcheas, se toca como si dijéramos la frase, pato. A ver, digan pato, pato, muy bien. Ahora hagamos cuatro corcheas, digamos pato dos veces, pato, pato, a ver, listos, va, pato, pato, muy bien. Otra vez, conmigo, cuatro corcheas, pato, pato, listos, va, pato, pato, muy bien. Ahora este pato, pato, digámoslo con el cajón, ¿sí? Arriba primero, listos, va, agudo, pato, pato, muy bien. Otra vez, con el cajón, listos, va, pato, pato, bien. Ahora abajo, grave, con el cajón, tres, va, pato, pato, otra vez, listos, va, pato, pato, muy bien. Muy bien, muy bien, chicos, a ver, nuevamente, a ver, listos, ¿sí? Arriba, agudo, pato, dos, cuatro veces, listos, va, pato, pato, ahora con el cajón, abajo. Graves, listos, pato, tres, va, pato, pato, muy bien. Ahora hacemos intercalado, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, listos, arriba primero. Tres, dos, uno, va, pato, 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 muy bien. Muy bien, chicos y chicas. Ahora vamos a hacerlo combinado, ¿qué les parece? Vamos a hacerlo así, miren. Vamos a hacer el pato, pero comenzamos abajo. Pato, 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 ¿ven? Pa, abajo, no arriba, pero como si dijéramos pato, ¿ah? Pa, 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 pa. Eso, muy bien. Otra vez, listos. Acuérdense que comenzamos pa, abajo, en sonido grave. Y to, arriba, sonido agudo. Listos, tres, va. Pa, 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 pa. Muy bien. Bien, este ritmo que estamos aprendiendo del pato en el cajón, vamos a trabajarlo en una canción muy bonita, que es una polca, un ritmo muy elegante que los limeños de antaño bailaban en casi todas las fiestas. Esta polca se titula La Pitita y para que ustedes la vayan escuchando y se vayan familiarizando, hoy día no vamos a trabajar todavía con la pista, solamente es cantar una partecita nada más y hacer el ritmo y levantar las manitos, que es todo lo que vamos a hacer hoy día. Pero para que vayan escuchando y familiarizándose con la música, esta es. Muy bien. Pero esta parte es la que vamos a aprender, escuchen. Jálame la pitita, pitita, pitita. Jálame la pitita, pitita, pitita. Nada más, ¿sí? Viene ahí, después no termina de estar, el corito, es el corito, ¿listo? Dice, jálame la pititita, pitita, pitita. Jálame la pititita y no me la jales más. Jálame la pititita, pitita, pitita. Jálame la pititita y no me la jales más. Y en efecto la pitita. Bien, pero hasta ahí vamos a ir. Solamente el coro vamos a trabajar hoy día, ¿sí? Que es, jálame la pititita, pitita, pitita. Jálame la pititita y no me la jales más. Y ahí levantamos la manito. Lo anterior vamos a tocar con Pato, como hemos estado trabajando, ¿sí? Jálame la pititita, pitita, pitita. Jálame la pititita y no me la jales más. Y levantamos la mano, ¿sí? Y volvemos a comenzar luego. Jálame la pititita, pitita, pitita. Jálame la pititita y no me la jales más. Y levantamos la manito, ¿sí? Las dos manitos levantamos. A ver, lo hacemos, ¿sí? Repasamos la letra primero. A ver. Jálame la pititita, pitita, pitita. Jálame la pititita y no me la jales más. Y levantamos la manito, ¿sí? A ver. Todo junto, cantando, tocando y luego levantando la manito. Acuérdense que se repite el corito. Tres, dos, uno, va. Jálame la pititita, pitita, pitita. Jálame la pititita y no me la jales más. Jálame la pititita, pitita, pitita. Jálame la pititita y no me la jales más. Y eso es todo. Muy bien. Una vez más, ya. Ahí queda nuestro ensayo. Y eso es lo que me tienen que enviar ustedes, cantando esa partecita. Nada más, canten esa partecita. Jálame la pititita y tocando su cajoncito. Ya saben que si lo tienen cajón, puede hacerlo en una cajita de cartón o en una tina pequeñita. Y empezamos. Nuevamente. Jálame la pititita, cantando, tocando, dos veces. ¿Listos? Tres, dos, uno, va. Jálame la pititita, pitita, pitita. Jálame la pititita, no me la jales más. Jálame la pititita, pitita, pitita. Jálame la pititita, no me la jales más. Y levantamos la manita. Muy bien. Esa es la práctica que me tienen que enviar hasta mañana a mi WhatsApp niños y niñas. Bien, eso es todo por hoy. Cuídense mucho. Y un fuerte abrazo. Y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.